¿Qué está pasando aquí? ¿Pero qué está pasando? Pero es que los tienen subidísimos de nivel ¿Pero qué es esta mierda? Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal Soy Pach66, estamos en un nuevo vídeo De Pokémon Rutil Rubi Nudlock Chicos, en el vídeo de hoy tenemos que ir a entregarle La carta máximo por fin Después del capitulazo de ayer chicos Capitulazo que tuvimos ayer Con el combate contra Contra Marcial, donde conseguimos nuestra segunda Medalla sin perder Ni una sola vida O sea, sin sumar ni una muerte Y sin usar ni un objeto curativo Combate ultra épico perfecto Si no lo visteis, os lo dejaré por la tarjetita Porque de verdad, no tiene desperdicio ese combate No tiene puto desperdicio Así que chicos, nada, vamos a continuar la historia Ahora van a venir unos cuantos capítulos en gimnasio Porque tuvimos dos demasiado pronto Ya sabéis que este juego tiene los dos gimnasios Bastante prontito, la verdad Pero ahora tenemos un poco de respiro De hecho, el siguiente gimnasio, que es el de Erico Está ya como a nivel 40 y algo Creo que al 43 o por ahí No lo tengo claro Bueno, estuve leveleando Hice un pequeño cambio en el equipo Creo que por ahora este va a ser el equipo titular Chicos, os lo voy a enseñar Tengo a todos a nivel 25 Aquí lo estáis viendo, chicos Y metí a Lax en el equipo Aunque no es un Gonkeldurr todavía Pero ya es un Gurdurr Y tiene Guardia Baja Espabila, Patada Baja y Lanzarrocas Creo que está bastante, bastante bien este Pokémon Así que chicos, vamos para la Cueva Granito Que ahora sí que podemos pasar Tenemos que entregarle la cartita a Máximo Y nada más, chicos Vale, me dijisteis que en el gimnasio A ver, que lo jugué bien y todo eso Pero que tuve un poco de suerte Porque se paralizó dos veces Machamp A ver, chicos Aunque no se hubiera paralizado Machamp Yo creo que ese combate lo íbamos a ganar Porque en Machamp ¿Qué le podía hacer a Carmelo? Un ataque tipo lucha No creo que tuviera nada tipo hielo Así que ese combate yo creo que lo íbamos a ganar Igualmente A lo mejor pues nos Tardábamos un poquito más en matar a Machamp Pero yo creo que lo íbamos a ganar igual, chicos A ver que nos cuenta Máximo Que este sí que nos va a reventar Este cuando sea el combate contra él En la liga Nos va Bueno, si llego Porque a lo mejor llego un combate Que no le doy ganado Y no llegamos a la liga Bueno, esperemos que no Aquí está Máximo Uno de mis maestros Pokémon favoritos El y Lanz Yo no sé cuál me gusta más de los dos Pero bueno, está ahí, ahí, eh Máximo y Lanz Están ahí los dos En mi top de maestros Pokémon Cuentan que en los orígenes del mundo Se batían dos fuerzas descomunales Unos Pokémon ancestrales Con un poder terrorífico Unos Pokémon capaces de adquirir Una forma distinta a la mega evolución Tengo que investigar más Encantado, me llamo Máximo Ya sabemos cómo te llamas Máximo Soy tu grupo O sea, soy tu fan número uno Siento una gran pasión por las piedras raras Y ando de aquí para allá buscándolas ¿Cómo? ¿Una carta para mí? Sí Para ti Máximo me la dio el señor Peñas Muchas gracias Te habrá costado lo tuyo Venir aquí a entregármela Toma Creo que nos da la de acero, ¿no? A la de acero, ahí está A la de acero Vale, se la podemos enseñar a Shielo Se la podemos enseñar a... ¿Cómo se llama? A Shielo Héctor, creo, ¿no? Bueno, se pira Máximo, chicos Que simplemente le dimos la carta Y nos da a la de acero Vale, se la vamos a enseñar ya a Héctor Eh, le vamos a borrar... Eh, pues mira, ataque ala Porque golpe aéreo es lo mismo Y no falla nunca Así que venga No sé por qué pensaba que ataque ala era... Era... Era especial Porque claro, en la animación de ataque ala Sale como un tor... Como que da como un tornado Entonces yo pensaba que... Que golpeaba el aire Que no golpeaban las alas Pero claro, se llama ataque ala Entonces te pega con las alas Entonces es un golpe físico Sí, sí, ya sabéis, ya sabéis, chicos Me tenéis que querer así Los 2001 actúan siempre Vale, chicos, pues ahora mismo Eh, no sé si tenemos que ir ya para Portual O tenemos que ir a hablar con el señor Peñas A contarle que ya le entregamos la carta a Máximo Ah, vale Eh, antes de que me olvide El señor Peñas tiene otro favorcito que pedirte Se trata de las piezas de Ebon que ha recuperado Quiere que se las entregues a un tal Capitán Babor Que encontrarase... Ah, ahí que ir a Portual Ahí que ir a Portual Vale, pues venga Vamos para Portual Coño, que no compre... No compre los... Los objetos curativos que nos corresponden Por ganar el segundo gimnasio Los compro en Portual Da... Da un poquito igual Venga, los compramos en Portual Mismamente, no pasa nada Ah, el barco Hemos arribado a Ciudad Portual Supongo que vamos a visitar al Capitán Babor Y entregar las piezas de Ebon No es así Vale, eh... Hay que acordarse, chicos Que aquí también podemos capturar Cuando tengamos más cañas, eh O sea, tenemos que acordarnos, por favor En la ruta 106 podemos capturar En Puebla Azucila Podemos capturar un Pokémon más Y en Ciudad Portual Podemos capturar dos Pokémon, ¿vale? Cuando tengamos la super caña Y la caña buena y todo eso O cuando podamos hacer surf, vaya Eh, no, no quiero usar repelente Venga, vamos para allá, chicos Voy a intentar tampoco Cruzarme con muchos entrenadores por la playa Porque tampoco me interesa demasiado, eh Ya os lo digo, ya os lo digo, venga Vamos para Ciudad Portual, chicos Vale, ok, pues venga Vamos para el Capitán Babor Aquí se viene un mini-evento del Team Magma Creo, creo Porque ahora hay que ir a... Aquí, aquí están Aquí están todos Aquí están todos Que no nos dejan pasar Vale, creo que hay que ir al astillero Que está arriba Bueno, chicos, antes de nada Vamos a comprar los objetos curativos A ver, eh, curativos A ver si nos venden ya hiperpociones A lo mejor ya nos venden Ahí está, hiperpoción Vale, podemos comprar dos, chicos Perfecto Compramos nuestras dos hiperpociones Que nos corresponden, chicos Que nos corresponden Por ganar, eh, el segundo gimnasio Ahí está, ahí está el Capitán Babor Venga, vamos a hablar con él A ver, si esto va aquí ¿Aquello va ya? ¿De dónde va entonces esto? ¿Y qué es esta cosa? Ah, no entiendo nada de nada Hola, soy Muelles El Capitán Babor me ha encargado El diseño de un ferry Oh, eso de ahí Son las piezas de boom, ¿verdad? Gracias Eh, pero justamente ahora El Capitán no está Eh, creo que dijo Que iba al Museo Oceánico ¿Podrías ir a buscarlo y entregarse? Vale, aquí era el Museo Oceánico Está ahí el Tic Magma ya Vale, ahí está Ya no están aquí Ya no están aquí fuera Ya nos, ya nos, ya nos dejan Ya nos dejan entrar Perfecto Vale, vale, vale ¿Nos van a cobrar entrada? ¿De verdad? ¿Estás en cuenta? Voy a salvar el mundo de la destrucción Y me cobras entrada a un museo Bueno, no pasa nada Venga ¿Dónde está el Capitán Babor? Creo que lo tienen secuestrado ya, ¿no? Si estás buscando a un tal Capitán Babor Soy yo en persona Anda, esas deben ser las piezas Que le pedí al señor Devon Al señor Peñas De Devon S.A. Muchas gracias Me vienen de maravilla Ya podemos preparar la expedición Ahí viene, chicos Se viene combate Se viene combate Venga Combate contra el Tic Magma, chicos Me acordé tarde Vale, tres Pokémon Recluta el Tic Magma Y saca Numel Vale, ¿a qué nivel lo tiene? Yo lo subí al 25 No sé si se viene o mal Vale, el 26 Vale, perfecto 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 Vale Numel Para Numel Voy a sacar a Es que Salva aún no tiene ningún ataque Tipo Salva aún no tiene ningún ataque Tipo Tipo agua, tío Voy a sacar a Salva igualmente, chicos Y le hacemos Le hacemos Furia Dragón Es que Furia Dragón Hay que aprovecharlo Hasta que deje Hasta que Se quede obsoleto Porque va a llegar un momento Que se va a quedar obsoleto Obviamente no lo vamos a poder usar Porque quita siempre 40 P's Vale, nos hace Nitro Carga Que se va a subir la velocidad Pero no nos debería quitar mucho nada Nos quita 4 P's Bueno Se sube la velocidad Nos da un poco igual Ha perdido unos Pokémon Tiene vida esfera Pero todos los Pokémon van a tener Eh Un objeto de De combate, tío Venga, Furia Dragón Yo creo Vale, y ahora es más rápido Bueno, lo bueno Lo bueno que nos quita poquito Aunque se sube la velocidad Va a ser el Numel Más rápido del universo Pero igualmente De dos Furia Dragón Lo deberíamos de matar, eh Vale, sí Lo matamos de otra Lo matamos de otra Furia Dragón Joder, un Numel Con vida esfera Un recluta de mierda Del Team Mama, tío Es que esto es increíble De verdad Este juego, eh Este juego me va a volar la cabeza Venga, matamos a Numel Chicos Y venga, le quedan dos Creo que son dos combates seguidos, eh Creo que son dos combates seguidos Vale, saca Magmar Vale, para Magmar Voy a seguir con Salva, chicos Porque aunque no tenga Ningún ataque tipo agua Eh, vale, cuidado No, puede tener Puño Trueno Magmar, eh Me huelo el Puño Trueno aquí, eh Me huelo el Puño Trueno, chicos Me lo huelo, eh Me lo estoy oliendo Me estoy oliendo el Puño Trueno, chicos Voy a sacar a Lax Voy a sacar a Lax Porque me huelo el Puño Trueno, eh Vale, voy a ver Que me hace a Lax Y si no me hace Puño Trueno Saco a Salva Con la férrea Vale Le voy a hacer lanzar rocas Puño Fuego Lax, 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 lax Vale, vale, vale Lanzar rocas Algo te lo quitamos Ah, no lo quitamos ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Seguro de debilidad? ¿Pero qué es esto? ¿Seguro de debilidad? ¿Pero estás de broma? ¿Pero qué es esto? VGC Sacamos a Salva Intimidamos Y Furia Dragón Chicos, un Magmar Con seguro de debilidad Pero estos están locos, tío Los de este juego De verdad, tío Vale, intimidamos Puño Fuego No debería quitar mucho a Salva Vale, lo aguantamos más o menos bien Que no me queme, que no me queme Bueno, da igual Da igual porque tenemos Furia Dragón Da igual porque tenemos Furia Dragón Vale Eh... Venga, Furia Dragón Vale, cola férrea Salva, aguanta Salva, salva Vale, vale, vale Lo aguanta Lo aguanta Furia Dragón ¿Cuánto lo quitamos? ¿Cuánto lo quitamos? No lo matamos, tío No lo matamos Se queda un pixel A un puto pixel, tío A un pixel No me lo puedo creer A un pixel Vale, voy a sacar a Héctor Que tiene ataque rápido Joder, el recluta este Joder, el recluta Como un Magmar Con seguro de debilidad Vale, puño fuego A Héctor si me lo queman Eh, es... Héctor, Héctor 18 de vida 18 de vida Madre mía Menos mal que teníamos ataque rápido Menos mal Vale, le queda uno todavía, eh Le queda uno todavía Pero... Vale Y saca a Scraggy Bueno, Scraggy es ya Lucha siniestra Así que voy a sacar A... Joder A Javi le hacemos doble patada Y a ver Es un Scraggy No es un Scrafty Así que en teoría Debe... Joder Es que... Con intimidación Me cago en su puta vida Tío Es que este juego De verdad Me va a quitar años de vida, eh Me vamos con doble patada Vale, somos más rápidos Aunque estemos intimidados Tenemos... No le quitamos una mierda No le quitamos una basura Corpulencia Chicos, este juego es injusto De verdad Es que es muy injusto Este juego Es muy injusto Este puto juego Puede sacar a Carmelo Eh... Puede sacar a Carmelo Con drenadoras No entiendo nada No entiendo nada De la vida Que rabia que no tenga Ningún ataque tipo hada Tío Que me va a hacer Que me va a hacer Corpulencia otra vez Eh... Cuidado que este Scraggy Me la puede liar, eh Voy a paralizarlo Antes de nada Paralizarlo Vale, vale, vale Lo paralizamos antes de nada Cuidado este Scraggy, eh Cuidado este Scraggy Vale Y se paraliza Y se paraliza Madre mía Carmelo tiene un don Paralizando, eh Venga, drenadoras Ahí está No fallamos Cuidado que tiene dos corpulencias, eh Vale, demolición Carmelo aguantas Carmelo, 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 Carmelo Bueno, aguanta Aguanta más o menos bien Vale, vale, vale Está controlado ya Está controlado ya esto Parece que está controlado Venga Vale, no lo quitamos demasiado Pero me da igual Está paralizado Tiene las drenadoras Nos vamos a seguir curando ¿Qué hizo? Vendetta No, 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 no Joder Joder, es que esto Es un miedo constante, chicos En cada, cada, cada vez Que me atacan Puedo perder un Pokémon En cada combate Puedo perder un Pokémon O sea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, joder? ¿Pero qué es este juego? Un Backbar con seguro de habilidad ¿Pero qué es esto? Madre mía Vale, ganamos al recluta Espero que el otro No quiera pelear Ahora seguidamente Va a querer pelear Voy a tener que tra... No, 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 no No, 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 no Tenemos al equipo hecho mierda, chicos Tenemos al equipo hecho mierda ¡Y tiene cuatro! Nidorina Verás Verás Eh, perdemos vida O sea, sumamos muerte aquí, eh Esto, esto es una trampa Es que esto es una trampa mortal, tío Me cago en todo, tío Globo Helio tiene el Nidorina Con Globo Helio ¿Y a quién saco para el Nidorina? Tengo a salva hecho mierda Tengo el equipo hecho mierda, chicos ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, ¿puedo hacer una nitrocarga Por probar a ver con tu lequito? Con Toneo Me la están liando, de verdad Javi, no te pegues, eh Vale, si no se pega No te pegues, Javi, por favor No te pegues No, 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 no Javi, Javi, no te pegues No te pegues, no te pegues No te pegues, Javi No te pegues Es que a Emir lo tengo que sacar en turno limpio, chicos No lo puedo sacar ahora No lo puedo sacar ahora, tío ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Púas tóxicas Eh... Buah Verás, verás Verás esto Verás esto, eh Paralizador, venga Paralizamos No me estoy creyendo de esto, de verdad Dobles púas La que me está liando el Nidorina Dobles púas, tío O sea Cualquier Pokémon que salga ahora Se va a envenenar gravemente Colmillo venenoso Carmelo aguanta Carmelo, 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 Carmelo No, 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 tío Joder ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Y no puedo sacar a Emir, tío Es que saque al que saque Se va a envenenar gravemente No me lo puedo creer Vale, a ver Sacamos a Emir Se envenena Es que se envenena gravemente, tío Venga Psicorrayo Dime que lo matas de un golpe Dime que lo matas de un golpe, Emir Por favor, Emir Mátalo de un golpe Mátalo de un golpe Vale, muerto, 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 muerto Fue crítico 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 Le quedan tres, eh Le quedan tres Es que no me estoy creyendo esto, de verdad, eh ¿A quién saca? A Nidorino Sigo Sigo luchando con Emir, chicos Es que no puedo hacer otra cosa ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a perder otra vida Voy a perder otra vida Psicorrayo Vamos a ser más rápidos Emir Dime que lo matas de un golpe Dime que lo matas de un golpe Vale, está al 28, eh Al 20 No lo matamos ¿Qué tiene? ¿Pero qué tiene? Tarjeta roja ¿Qué? ¿Y a quién saca? A Salva No, no puede ser No puede ser No, 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 no Esto no está pasando No, 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 no Carga tóxica Salva, no, no, no Salva, tío Salva No, salva, no ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero qué está pasando? No me lo creo No me lo creo No me lo creo Salva, tío No me lo estoy creyendo De verdad Tarjeta roja Y me saca a Salva Que estaba hecho mierda No me lo puedo creer 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 No me lo puedo creer, tío No, no, no Esto es demasiado injusto Esto es demasiado injusto Coffin Sigo con Emir Ya, a tomar por culo, tío Sigo con Emir Al 27, tío Pero es que los tiene subidísimos de nivel ¿Pero qué es esta mierda? Psicorrayo Tiene que caer de un golpe Coffin no es muy defensivo especial Vale, lo matamos de un golpe Le queda uno a un, eh Vale, Emir suba al 26 Grimer Sigo con Emir, chicos Ya, ya De perdidos al río Sigo con Emir Sigo con Emir Sigo con Emir Psicorrayo Psicorrayo Venga, a tomar por culo Venga Si no lo matas Pues no lo matas, Emir Trampa venenosa Venga, pues sí Hala Hazme lo que quieras, tío Hazme lo que quieras, ya Que me bajas Tiene lodo negro Lodo negro Lodo negro Me bajo a la velocidad Pero creo que sigo siendo más rápido, eh Tengo que ser más rápido, eh Tengo que ser más rápido No me jodas Vale, vale, vale Chicos, no puede ser Es que no puede ser Que contra Marcial Nos saquemos la chorra De esa manera, tío Y ahora en este combate Sumemos dos muertes Y perdamos a los dos mejores Pokémon del equipo, tío Es que no puede ser No me lo creo Es que no me lo creo Es que no me lo creo Es que no me lo creo No, no me lo creo No me salen los huevos Creer esto, tío Y ahora viene Magno Y ahora viene Magno ¿Para qué? ¿Acojonarme? ¿A qué vienes ahora? Pues normal Vení a ver por qué os entreteníais Tanto en robar unas piezas de nada Y me encuentro con esto ¿Vais a dejar que un mocoso Os pare los pies? Hmm Pues es una mirada fiera Para ser tan joven Tanto que incluso a mí Llegas a inquietarme Seguro que no has tardado Ni un minuto en derrotar a alguien Bueno, ni un minuto Hostia, es que me mataron A dos Pokémon, tío Me mataron a dos Pokémon, tío Es que esto es una trampa Como un pino, tío O sea Te ponen primero al recluta Con tres Pokémon, tal Y después te ponen Al segundo Con las púas tóxicas El otro con la tarjeta roja Te saca un Pokémon Que tenía poca vida quemado Y tú eres Ah, sí, eres Pachi Uf Qué situación más tensa Gracias por salvarme, joder De nada De nada Pues adelante No hay tiempo que perder Tenemos que zarparlo Antes posible Para llevar a cabo Nuestra expedición Al fondo oceánico Gracias y perdona Tengo cosas que hacer Y no me das nada, ¿no? Y no me das Ni una puta super poción No pude hacer nada O sea Podía haber curado, sí Pero es que estábamos En la mierda Después del primer combate Estábamos en la Más mierda O sea En la mierda más absoluta Bueno, por lo menos Podemos pasar a esta ruta, ¿no? ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene ahora? ¿Pero quién viene ahora? ¿Ariana? ¿Pero qué pasa? No quiero No, no quiero hacerlo De los concursos, ¿eh? Nah, me da igual Lo de los concursos Dejadme en paz Bueno, esto Esto lo voy a cortar, chicos Bueno, chicos Ya nos dieron la turra De los concursos Venga, vamos a la ruta nueva Y capturamos por lo menos Dos Pokémon A ver si tenemos suerte Nos salen buenos Pokémon de ruta Y podemos arreglar un poco El destrozo El destrozo máximo Bueno, voy a curar el equipo Antes de nada Que lo tengo sin curar Soy retrasado Ahora volvemos, chicos Vale, chicos No nos venden Ultra Balls todavía Pero bueno Compré unas Super Balls Unas poquitas más Y venga Vamos a la ruta 110 Empieza a capturar Nuestros dos Pokémon de ruta Vamos a ver Que nos puede salir por aquí Venga, por favor A ver si tenemos suerte Por lo menos Con los Pokémon de ruta Primer Pokémon de ruta ¿Qué es? Vale, pues una puta mía Bueno, chicos Venga, vamos a capturarlo Vale, capturado Capturado Trubis, chicos Vale Mientras lo capturaba Pensé Eh... Puede ser bueno Puede ser bueno Porque puede meter fugas tóxicas, chicos Para el gimnasio de Eriko Puede ser muy bueno Para meter al principio Meter púas tóxicas Dos filas de púas tóxicas Y después me da igual Que se muera Así que puede ser buena opción Para el gimnasio, chicos Venga, vamos a ponerle Mote de Team Bulbasaur Se lo lleva Eh... Le ponemos Team Que yo qué sé No sé qué nombre poner A un... A nuestro admin de Twitch Que se llama Team Bulbasaur Pues le ponemos Team Venga, ya sabe Ya sabe qué es él Ahí está Vale, vamos a por nuestro Segundo Pokémon de ruta, chicos Venga, vamos allá Segundo Pokémon de ruta ¿Qué es? Vale, Shielos no vale Porque ya lo tuvimos Aquí voy a hacer Que si sale Pokémon Que ya tuvimos Voy a capturar el siguiente Vale, chicos Para no... Para no tener muchísimos Pokémon iguales Si no, pierdo un poquito de gracia Para que haya Más variedad de Pokémon Venga, vamos allá Vamos allá Venga Venga, va Segundo Pokémon de ruta ¿Qué es? Qué puta mierda Un Minun, tío Un Minun Qué asco De verdad Lo voy a capturar Pues por capturarlo Pero es que... Qué mierda, tío Un Minun Ahí está Capturado Minun, chicos Que bueno No lo vamos a usar Para absolutamente nada No lo puedo usar No lo puedo usar, chicos Para qué lo uso Para qué lo uso Un Minun Si nos saliera Un Electrike, tío Sería brutal Con un Manectric Que aquí tiene Mega Evolución Por encima Bueno, chicos El mote de Minun Se lo lleva Ángel ¿Vale? Ahí está, Ángel Se lleva el mote de este Minun Que bueno No lo vamos a usar Pero por lo menos Por lo menos tiene mote Vale, voy a ver Porque creo que por aquí Hay otra ruta Ah, no, 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 no No, no, no No vamos a ver Absolutamente nada más Vale, chicos Pues lo vamos a ir dejando Por aquí Menudo capito Madre mía Después de la gloria Es que cómo podemos pasar De la gloria absoluta De ganar a Marcial Sin perder ni un solo Sin sumar ni una sola muerte Sin usar ni un objeto curativo A esto A este destrozo Que nos acaban de hacer El puto Tec Mamba Dos reclutas de mierda Este juego, chicos Vale Después de lo de ayer Yo decía A ver, no puede ser tan difícil La gente exagera Para nada, chicos Esto va a ser Esto va a ser un infierno Chicos, como siempre Si habéis llegado hasta aquí Dejad un pedazo de like Y una descripción Y sin más Nos vemos en el siguiente Chao